Teniendo toda una historia de próceres para putear, a veces no entiendo cómo se le putea este, ¿no? ¡Vamos, México! El Señor convirtió a la reina en tierra, de un avión y son palomas que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, dudas no fuera esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultando que al Señor y Jesús dijo mejor. ¡Qué prácticas son los dos, pero un consejo les doy! ¡La pelota siempre al 10, pero un milagro mirado! En ti eres susurro a su oído, convierte en alguien conmigo, te llevaré de pasero, que nos verá todo el mundo. Y sabrá cuando te quiero. ¡La pelota inoculada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡La pelota inoculada, se entregaba sin pudor, a suegas de tercio pelo, de su eterno amor! ¡Gracias!